¿Qué tal? Esto es No Coment y en esta ocasión quiero comentar sobre el Mundial Qatar 2022. Inició este 20 de noviembre con el partido inaugural entre Qatar y Ecuador. Y al momento de grabar esto, 25 de noviembre de 2022, está por comenzar la segunda ronda de encuentros de la primera fase. Hasta el momento hemos tenido resultados sorpresivos como el de Alemania y Japón. Los nipones se impusieron a los teutones. Argentina comenzó con el pie izquierdo tropezando ante Arabia Saudita. Y la selección mexicana no pudo pasar del 0-0 con Polonia. Un partido muy ríspido, muy brusco, muy seco, con pocas llegadas. Mucha velocidad, eso sí, mucho ritmo, mucha intensidad. México dominando por grandes lapsos el partido. Pero el mismo problema que acarrea durante todo el proceso de Gerardo Martino, la falta de gol. Entre los favoritos que sí ganaron está Francia, que derrotó 4-1 a Australia. Brasil, que le ganó 2-0 a Serbia. E Inglaterra, que derrotó fácilmente a Irán 6-2. Esto en el marcador, porque en realidad Irán sí dio mucha pelea y le alcanzó para ajustar esa diferencia. Hasta el momento han sido buenos los partidos. Hay varios que han terminado 0-0, además del de México, como el de Uruguay y Corea del Sur. O el de Dinamarca y Túnez, partidos muy aburridos. Esperemos que este Mundial tan controversial no desmerezca hacia el final. Ya que vienen las etapas de octavos, cuartos, semifinales y la gran final el 18 de diciembre. Ojalá lleguen a ella los dos mejores equipos del torneo. Pero como es un Mundial, cualquier cosa podría suceder. Muchas gracias y hasta pronto.